La enfermedad periodontal es uno de los problemas más frecuentes vistos en la clínica veterinaria. Con tan solo dos años de edad, un 80% de los perros tienen alguna forma de enfermedad periodontal. Las razas pequeñas son más propensas a esta enfermedad y otras enfermedades orales, en gran medida porque sus dientes están muy juntos. La placa dental se forma a diario. Si no se toman en serio los cuidados orales, la placa dental puede ser el primer paso para la formación de sarro. Una consecuencia adicional es el mal aliento. En una segunda fase, si no se elimina el sarro, puede aparecer la enfermedad periodontal y la gingivitis. Actualmente, los productos veterinaria HPM ayudan a controlar la salud dental. La gama incluye dos ingredientes funcionales que complementan el efecto abrasivo de las croquetas. La sal trisódica monofosfato del ácido ascórbico se utiliza en nuestra gama felina y ayuda a reducir la formación de placa dental y, de ese modo, evitar consecuencias posteriores. Y el trifosfato pentasódico se utiliza en nuestra gama canina Smolantoy y ayuda a limitar la formación de sarro. Veterinaria HPM contribuye a una buena salud oral de tu mascota desde edades muy tempranas. La sal trisódica monofosfato del ácido ascórbico se utiliza en nuestra gama.